Se desplaza muy despacio. Amor de la cámara de video. Y no crees que Lorena es la que es capaz. Lorena, ¿y dónde va a dar? A la cerca. ¿Y le está teniendo el son usted o qué? Era muy bonita. Ajá. Ahí la voy a ver, voy a coger. Acerquela. Si es que... Ah, no, acá te queda, me la quita. No, pero es que también no. ¿No lo está poniendo ahí? Sí, pero ni aquí. No. ¿Aquí quién lo escucha? Sí, no sé, no sé. Qué tanzón. Está mamado. Ahí lo lo sé. Ay, ahí es. Tiene que coger la primera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo veo a ver de acá. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ay no, aquí sí se ve, venga, doña Marta, mírelo, acá, cómo se ve diferente. Pero es que cuando ahorita se levantó era como una estrella. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!